El proyecto pionero para evaluar los beneficios del ejercicio físico-oncológico personalizado en pacientes con cáncer de mama que están en fase de quimioterapia. El proyecto consiste en una combinación de ejercicios de entrenamiento funcional más ejercicio de carácter aeróbico a través de la marcha nórdica. Tiene una duración de dos años, comenzamos en septiembre de 2021 y terminaremos en septiembre de 2023, donde analizaremos los datos para mostrarles todos los resultados que hemos obtenido. Yo no he tenido durante el proceso de quimioterapia dolores articulares ni dolores musculares. He podido venir a mis entrenamientos todos los días. Un día me daba la quimio y al día siguiente venía a entrenar y estaba perfectamente. Había días que me encontraba mejor y otros peor. Pero cuando me iba de los entrenamientos estaba completamente nueva. O sea que físicamente te viene genial hacer deporte. No me he sentido enferma. Yo he hecho mi vida normal como cualquier otra persona. No he podido decir hoy me siento fatigada. Es que yo no he sentido nada y siempre digo que será gracias al ejercicio que no nos ha parado. Y entonces he podido mantenerme como si nada. Mentalmente veníamos a reírnos, a disfrutar y a llorar las penas juntas, pero al final acabábamos riendo. No ha habido un día en el que no nos riéramos y esto era como... No sé, es que damos las gracias porque lo hemos vivido como afortunadas que somos de haber podido disfrutar de esto y por eso solo quiero dar las gracias. Una compañera mía de mi trabajo se lo comenté también porque empezó también con el tratamiento de quimio y es que ella me ha dado las gracias. Está súper contenta. Es decir que esto viene estupendo. Se lo recomiendo a todo el mundo durante la quimio hacer ejercicio. Que hagan muchísimo ejercicio porque el ejercicio es verdad el día que a lo mejor te quedas parada es el sofá tatrapa y el ejercicio lo que te hace es mantenerse viva y despierta y poder entonces el que entre en quimioterapia por favor que hagas ejercicio porque es lo que te mantiene.